El Comité Pro Liberación de Presos Políticos se muestra preocupado por las condiciones carcelarias de los reos de conciencia en esta temporada de lluvias. Seamos conscientes, la institución no les presta las condiciones para que ellos estén bien. La institución no les da el seguimiento de atención médica para que ellos puedan valorarse y saber si están con una defensa baja o si su cuerpo va a poder adaptarse a este virus. Ahora que entramos con el invierno, ustedes conocen más o menos o se dan una idea con las declaraciones que hemos hecho en el estado que están los presos políticos, en el lugar donde están, en el lugar donde se encuentran ellos es bastante húmedo en tiempos de lluvia, hasta se han inundado y en tiempos de sol es bastante caliente porque es un área bastante desprotegida de árboles, por decirlo así. Entonces, inmediatamente el preso político entra a un estado más vulnerable de lo que se encuentra en estos tiempos de humedad. Lamentó que el tema de la liberación de los detenidos en el contexto de las protestas esté perdiendo prioridad en la medida de que se acercan los comicios de noviembre. Como organización defensora de derechos humanos y especialmente de familiares y presos políticos, nosotros estamos completamente indignados de saber de que cómo se está avanzando en lo que es temas electorales, en lo que es reforma, estamos conscientes que se tiene que hacer, pero no podemos olvidar lo que es el caso de los presos políticos. Para que ellos vean de que dentro de los planes que tiene el plan de trabajo que tiene cada precandidato, está el tema de la libertad de los presos políticos. Es algo que deberían de ellos de hacer mención. Yo creo que si quieren la aprobación del pueblo es un punto en que los precandidatos deberían de mencionar siempre el tema de los presos políticos. No podemos olvidar a los presos políticos ahí donde están y debemos de seguir luchando por su pronta libertad. Así como logramos la libertad de cinco de la isla de Ometepe, igual seguimos luchando e insistiendo por los más de 120 presos políticos que tenemos en las mazmorras. Marcos Medina, Noticias 12.